Gracias, Señor. Amén, Padre. Amén. Amén. Oh, Padre, gloria a Dios, amén. Gloria al Señor. Sigue sufriendo, sigue sufriendo, sigue sufriendo, porque usted es una chica. Le manden eso a nosotros, no nos conviene. ¿Qué le dijo el sábado de la mano? Bueno, vamos a volver a leerse en el 15-25. Gracias, Señor. Amén. A ver, vamos todos. Uno, dos, tres. Entonces, el rey a Dios se mostró a Él, diciendo, Señor, socórreme. Sí, Señor. ¿Pero quizás alguna de más, para nadie solamente? ¿Qué es lo que Dios nos va a escuchar? ¿Qué es lo que Dios nos va a escuchar? No, con esa facilidad. No, Dios quiere que nosotros tenemos una sentida, la verdad es que creamos que nosotros tenemos un Dios, que nos protege, hermano. Amén. ¿Qué es lo que Dios nos protege, hermano? Amén, amén. Señor. ¿Usted tiene piedra de fiesta? Sí, Señor. Gracias, Señor. Porque para eso, y no es en su alma y en su alma. Así es, Señor, amén. Porque entonces, si usted quiere hacer las cosas por su propia pregunta, hermano, entonces quiere decir que es en su lugar a salud. Por eso, hermano, cuando nosotros llegamos a los pies de grito, nuestra familia lo detesta. Así es, amén. Es verdad, Señor, no nos entiende. Es verdad, no nos entiende nada más. Porque el encuentro que tenemos nosotros con Dios es muy diferente a lo que Él lo hace con Dios. Así es, Señor, amén. Nosotros creemos en un Dios verdadero. Amén. Amén. Que es un Dios, pero creen a su manera. Es verdad. Pero nosotros sí creemos en quién es ese Dios. ¿Quién fue ese Hijo, ese Hijo, ese Jesucristo? Amén. Amén. Pero, hermano, aquí a ustedes nos falta, a ver. A ver, nos niegues. A ver, nos falta niegues, hermano. Y yo, no, es que me dijo, ay, hermano, a veces tengo que ir a pelear. No, hermano. Que tiene que ser niegues para Dios. No, ya es que es para Dios. Niegues para Dios, hermano. Amén. Porque si usted dice esta noche, usted está diciendo, amén, porque Dios lo ha salgado, entonces usted tiene que saberse la respuesta. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué vamos a poner entonces a Dios? Sí, señores, verdad, verdad, sí, 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 amén, 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 amén. Y se llama el reposo, nos estamos haciendo bien. Bien. Hermano, ¿usted cree que llegar al matrimonio de 40 años que yo leo un reposo es fácil? Es fácil. No, para ponernos a pelear, no. Hermana, llegar al 40 años es un matrimonio duro. Pero cumplir. Amén. De verdad. Todo lo podemos. Amén, es verdad. Amén, amén. Todo lo podemos. Amén, amén. Gracias, Señor. Imagínense que ya llevamos 58 años. ¿Qué nos faltan? Dos años, cuatro, sesenta. Diez años más, setenta. Sí. Sí, hermano, la de la mujer. Entonces, hermano, la fe de esa mujer le hizo, la hizo decirle, ¿qué le dijo esa mujer? Socorro. ¿Qué le dijo esa mujer? Socorro. Amén. Mucho, hermano. Mucho. Y se humilló porque tenía esa necesidad. Amén. Porque tenía esa necesidad de que estaba enferma. Quería que Jesús la sanara. Ella sabía que Jesús la podía sanar. Amén. Amén. A la hija. A la hija, sí, perdón. A la hija está de la humanidad. Sí. Amén. Pero sin embargo, nosotros tenemos problemas con nuestros hijos. ¿Qué hacemos? Nos guardamos, nos guardamos, las cosas, descapamos las sinvergonzadas a nuestros hijos y nunca buscamos apoyo ni de Dios ni del factor que ustedes tienen. Señor. O si ustedes quieren, ustedes pueden solucionar su problema. Sí. Yo siempre he dicho en mi casa, yo no les tapo ni una cosa. Amén. 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 Algún día van a ser mal. Esa es mi palabra clave. Sí, señor. Es verdad. Esa es mi palabra clave para mí. Algún día van a ser mal. Lo mismo se lo digo a mi hijo. Mijo, hay un día bajoso. Eso es un trauma que me da. Ya no vas a entender tu par de días. Un trauma. Algún día. Espérate que te llegue a los 18. Aunque esta niña no me ha tenido 12 años, pero bueno. Ya vas a ver él. Entonces ahí se va a dar cuenta a él que la madre que los pegaba y el padre que los molestaba. Es verdad. Es verdad. Pero hermano, ¿qué es lo que queremos nosotros a veces con nuestros hijos? Es invitarles los sufrimientos. Amén. Es invitarles los problemas. Pero no quieren. No quieren. No quieren. No quieren. Cuando su familia, hermano, cuando su familia tiene un conversa, venga a decirle a usted, oye, pero tú sí que no me pasas metida en tu religión. No puedes quedarte un día en tu casa. ¿Qué le va a decirle a usted? ¿Qué le va a decirle a usted? Porque no se puede ir el día está r vivido, le va a decirle a usted, mire, yo el domingo voy a ir y voy a ir y voy. Voy por mi alma, señora. Voy por mi alma. Porque lo que usted me conoció como yo era antes, yo ya no lo quiero volver a hacer. Amén. Amén, amén. Amén. Pero a veces muchos de ustedes se dejan llevar por la comida. Es verdad, amén. Aquí me pasaba a mí todavía en España, pero yo le doy tanta gracia a Dios que yo no le doy por su comida. Yo aquí cuando alguien te lleva una deuda y yo le doy una deuda y yo le doy una deuda y yo le doy una deuda. Amén. Manolita, gracias por tocar el tema. Amén. Pero si usted le dijera a Dios, Señor, a partir de esta semana, yo voy a ir a tu casa a lo segundo de la mañana. Usted tiene que aprender mucho en la escuela dominical, hermano. Eso es como que usted le invita a Dios que es que vaya a una escuela a prepararse porque usted aprenda a leer. Así es la escuela dominical de la iglesia de Dios. Entonces usted ya tiene que para disponer, hermano, ¿sabe por qué? Porque los años no nos están diciendo que vamos a morir después de 30 años. La muerte llega mañana, el camino pasado, no lo sabemos, hermano. Usted tiene que estar preparada a su alma para Dios. Amén. Pero de que usted vea que usted solamente viene de noche a un niño, hermano, pierde y tiene bebé. Ya sus hijos son grandes. Y si aún tuviera a niños pequeños, mi hijito va a regresar que nos vamos. Amén. Amén. Pero hermano, en esta noche Jesús le está diciendo que Él quiere sanar a sus ojos. Amén. Amén. En esta noche Dios, Jesús le está diciendo que Él quiere sanar a sus ojos. Porque usted como yo le decía, quizás muchos de nosotros podemos decir, yo veo. Pero yo sí veo, yo no necesito gente como la hermana que le ha hecho la aventura. Pero usted no vea. Amén. Dios quiere enseñarle a usted, hermano. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. En esta noche, hermano, mire, hermano, que nadie los separe del camino de Jesús. Dios, Señor. Amén. Mire bien que nadie de su familia lo aparte de los caminos de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Amén. Gracias por tu palabra, Señor. Oh, bendito. Gracias por tu advertencia. ¿Por qué no venga que mi hija me llegó al parque, que mi hija me quitó por aquí, que mi hija me quitó por allá? No. Yo voy, pero después, si es domingo, después de las doce. Amén. Amén. A la familia hay que enseñarles, hermano. Educarlos. A la familia hay que enseñarles que usted tiene un compromiso, no con el pastor, que tiene un compromiso con Dios. Amén. Amén. Y el cristian cree que Jesús lo ha sanado, hermano. Así es. Pero si el que no está convencido que Jesús no lo ha sanado, hermano, no puede ser. Usted se va a dejar llevar. Ay, que sí, que paseo. Vamos, vamos. A la noche voy. Mentira. 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 No sé, mejor, mejor es que, ¿cómo no se engaña usted? No pierde el tiempo, hermano. No pierde el tiempo usted con la familia. Es más, ni se ponga a discutir, sino que es pico de cera. No, que ni se que...